que le caen a la niña ¿por qué le hicieron la broma? ¿por qué no le reclaman a los hombres? ¿por qué no le reclaman a los hombres? ¿por qué la ven indefensa? ¿por qué no le reclaman a los hombres que también hicieron la broma? ¿por qué me va a querer montar a la niña? ¿por qué no la ven indefensa? ¿por qué no le reclaman a Melvin cuando dijo los Tauro? Melvin, ¿cuándo entonces ustedes quedaron? Ah, bueno, muchas gracias, que me la tienen montada la niña Es que vale, james, que no se hace Isabel, ¿y de entonces? Aparte que yo siento que la autora no fue ella ¿Qué pasó? Yo no siento que la autora de la broma no fue ella ¿Fue a cambio de algo? ¿O fue la broma? La luz azul que tenemos Eso, para que tuviéramos esta luz azul, está claro y pega menos en los ojos ¿No te dieron cuenta? Es de nueva No, Karen, el jefe lo hizo con mucho cariño, de verdad No, yo también me levanté con mucho cariño Esa prueba pudo haber traído algo detrás Y aún no lo saben Suerte Y que ser más Y que ser más No escuche nada No escuche No escuche No escuche Como que era, eran como las cuatro Anda Dejala quieta Sí, verdad Te hagas todo el día Cambio de algo, pero de gratis no fue Bebe, baja ¿Qué? ¿Fue a cambio de algo? Que nos iban a cambiar todas las luces de toda la canción Fue a cambio de la canción de México esta mañana Solamente esta, a ver Fue a cambio de tu canción, boludo Fue a cambio de la canción El cielo se ha vuelto así Quedamos en el confesionario un buen rato nosotros en la noche también Hablando cositas No, pues Marica, ¿tú descansaste algo? Más o menos Nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie logró descansar algo bien Para decidir quién es Nadie descansó algo, o sea Ni Ornela Ornela Ornela, ¿por qué hace caso se están jodiendo? No, no me gusta Pero estás boba, te están molestando No, no me gusta Ornela Ornela, te están jodiendo Ornela, las otras veces sí te digo que podías Estas te están jodiendo la paciencia y estás dejándote llevar Ornela Alfredo, él habla muy grosero, él no sabe, él no se ha dado cuenta de la magnitud y reacción que puede tener su forma de hablar con Mira lo que ha hecho con Ornela ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa La casa La casa La casa de los famosos colombianos Descarga la app de VIX Ya 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 Ya